Es la gran apertura del Universal Supermarket con arroz rice land de 50 libras, 14.98 con compra. Muslos y caderas 28 centavos la libra. Salsa de tomate goya 15 por 1.98. Baldón sazón ranchero 29 onzas 1.98. Azúcar dominó 10 libras 2.98. Aceite mazol el galón 4.98. Mayonesa Hellmann's 2.99. Chuletas 1.88 la libra. Aguas America's Choice caja de 24 por 1.98. Solo en la gran apertura del Universal Supermarket en la 21 y Federal Streets Incandemic te llevamos a compra gratis. Aguas America's Choice caja de 24 por 1.98.